En estos últimos tres días se han registrado 12 linchamientos, uno en el municipio de Reyes, departamento del Beni, y otro en Entre Ríos, cerca de Virgarzama, en el departamento de Cochabamba. Ayer un hombre fue linchado, fue acusado de robar una motocicleta y atado de manos y pies, golpeado y luego quemado vivo. El sospechoso había sido arrestado por la policía, que no pudo hacer nada para evitar que una turba enfurecida se lo llevara a una cancha, donde procedieron a lincharlo. Las imágenes son de gran dureza por ello, y por respeto a su teleaudiencia, Unitel decidió no emitirlas.